En coordinación con la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, comerciantes establecidos del municipio de Miskiahuala de Juárez integran a su dinámica las sanitizaciones constantes en la zona comercial ubicada en la avenida 16 de septiembre y en el primer cuadro del municipio. Gracias a la organización y participación de los más de 80 locatarios y comerciantes de la zona centro del municipio, se sanitizó la avenida 16 de septiembre, así como el primer cuadro de la zona centro y el jardín municipal. En apoyo a las cuadrillas de limpieza, el ayuntamiento facilitó pipas de agua y el agente sanitizador a base de hipoclorito de sodio, actividad que se realiza una o dos veces por semana, donde los propietarios de los negocios y personal de la administración municipal se organizan para lavar y desinfectar interiores y exteriores, así como banquetas y calles. Con estas medidas sanitarias, se pretende que esta zona sea segura para los consumidores y la reactivación comercial se dé en las mejores condiciones. Para el alcalde Humberto Pacheco Miralrío, la salud de las y los misquiahualenses es la máxima prioridad. Sin embargo, el comercio local es la columna vertebral del crecimiento del municipio, por lo cual todas las acciones que emanen de su gobierno serán sensibles ante las necesidades de sus comerciantes a fin de que puedan proveer el sustento a sus familias. Reconoció la suma de voluntades del comercio fijo y semifijo, quienes han hecho todo lo necesario para seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y así evitar más contagios a causa del COVID-19. Asimismo, felicitó a las y los locatarios del mercado municipal de Mixquiahuala, quienes también se están sumando a las medidas de prevención e higiene, llevando a cabo trabajos de sanitización para cuidar la salud de sus clientes. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.